María Si vienen a buscarme, diles que estoy muy ocupado A no ser que se trate de algún enfermo Quiero poner todo al corriente Está bien, te molestaría si mientras tú estás escribiendo Yo me siento a un lado a leer el libro hasta que se me va Por supuesto, siéntate Después de comida, explicó un rato el padre Toribio El catecismo al grupito de la primera comunión Llegó la noche del viernes Y después de rezar el santo rosario y su oficio Se puso a terminar la documentación de matrimonios y bautismos ¿Cuándo es un rato? Mañana acabarás ¿Mañana? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Arréglame el altar para celebrar el sacrificio de la santa misa Estoy muy cansado Mejor me voy a dormir un poco para celebrar mejor la santa misa Te encanta Era el sábado 25 de febrero Hacia apenas una hora Que el padre Toribio se había retirado a descansar Cuando una tropa de federales y agraristas A las 5 de la mañana Llegó a la fábrica llevando consigo al señor Cresencio Landeros Con quien el padre Toribio había enviado su correspondencia Y a quien habían detenido Y amenazado con ahorcarle Si no los conducía al lugar donde se refugiaba el padre Toribio ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Ese es el cura! ¡Mátenlo! ¡Yo soy! ¡Pero no me mates! ¡Muere el cura! ¡Fuego! ¡Ánimo padre Toribio! Jesús misericordioso ¡Recíbelo! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Gracias! Durante mucho tiempo presintió cercano el martirio el Padre Toribio Romo Y así lo atestiguó cada una de sus acciones en los días previos al martirio Y más aún, desde las persecuciones sufridas en Cuquío Aquella carta que pidió a su hermano que no leyera sino hasta que tuviera noticias de él También lo confirma Padre Román Te encargo mucho a nuestros ancianitos padres Haz cuanto puedas por evitarle sufrimientos También te encargo a nuestra hermana Kika Que ha sido para nosotros una verdadera madre A Hipólita que tanto se ha sacrificado por nosotros A todos te los encargo Aplicas dos misas por las almas del purgatorio Y paga tres pesos cincuenta centavos Que le quedé debiendo al señor cura Rubalcaba de Yagualica Francisco Cuantas guirnaldas de virtudes ejercidas en grado heroico adornan la frente tierna y hermosísima del mártir de Dios La certeza de encontrar el cumplimiento de la voluntad de Dios En la obediencia a sus superiores Su austeridad y vida de mortificación Su profunda humildad y desapego a las cosas del mundo Su vida de oración Su gran amor y reverencia a la iglesia Su espíritu de fe Su confianza en la misericordia de Dios Su esperanza de alcanzar el cielo La sublimidad en el amor a Dios y al prójimo Marcaron el itinerario que lo condujo a levantar en sus manos La palma del martirio La sublimidad en el amor a Dios 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 Su esperanza de alcanzar el amor a Dios Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.